Habíamos imaginado que en el futuro los coches nos llevarían sin tener que agarrar el volante. Un futuro digital, tecnológico, casi espacial. Con posibilidades que solo vivían en nuestros sueños, donde las máquinas hacen esfuerzos por nosotros. Habíamos imaginado un futuro seguro, limpio y respetuoso con el medio ambiente. Un futuro que se presenta ante nosotros de forma electrificada. Con coches movidos por baterías y por kilovatios hora y que parece que llegan para quedarse, porque forman parte de ese ecosistema de aparatos que están alimentados por electricidad y que forman parte de nuestro día a día. Un ejemplo de ello es el primer Lexus 100% eléctrico, el UX300E, un coche con una batería que consume 16,8 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Un ventilador, por ejemplo, consume 90 kilovatios en una hora. Si hablamos de consumo anual, el de un frigorífico es de 662 kilovatios hora. El de una lavadora, 255 y una televisión, 263. La ventaja de un coche como el UX300E es que puede regenerar energía. Aunque en un primer vistazo puede no parecer un coche eléctrico, su diseño es igual al del resto de la gama UX. Tiene las mismas dimensiones, pero si nos fijamos en las llantas son específicas, aeroventiladas. También tiene dos tomas de carga para diferentes cables, una a cada lado. Y la parrilla es activa, es parte de la refrigeración por aire. Se abre y se cierra en función de las necesidades del sistema. Y el maletero gana en espacio con 367 litros. Sin olvidarnos de su batería de 54,3 kilovatios hora, que le da una autonomía de 315 kilómetros y tiene una garantía de más de 10 años. Y está ubicada en el suelo del coche, proporcionando al UX un buen centro de gravedad en marcha. Y queda lista para salir con su carga al 100% en 8 horas, enchufada a un cargador de 6,6 kilovatios. Si es de 50 kilovatios, en media hora estaría al 80%. Y en la parte delantera está el motor eléctrico, que ofrece 204 caballos y nos permite acelerar de 0 a 100 en 7,5 segundos. Tiene tres modos de conducción, eco, normal y sport. En el modo sport podemos disfrutar de toda la potencia del motor. No hay más que escucharlo. Para compensar tenemos la frenada regenerativa y su intensidad se regula con las levas que hay detrás del volante. Tiene cuatro niveles de retención. Para poder recuperar más o menos energía, al levantar el pie del pedal del acelerador, hay que poner la palanca en posición B. En cuanto a sensaciones, la dirección es bastante precisa, la suspensión hace que haya bastante confort a bordo. Y a esa comodidad hay que sumarle la tranquilidad que da a la conducción el que haya una buena insonorización interna. Es silencioso como buen eléctrico. Como contraste con esta era eléctrica, mantiene la línea clásica de Lexus. Relojes analógicos, acabados compactos, pero con espacio para lo moderno. Como la conexión para móviles Android Auto y Apple CarPlay en la pantalla multimedia, que se maneja con el touchpad junto a la palanca de cambio. En el navegador no existe un planificador de rutas y eso quiere decir que no podemos ver los puntos de recarga más cercanos. Pero a cambio, si nos descargamos la aplicación Lexus Link en el móvil, desde ahí sí que podemos gestionar el uso de la batería a distancia. Podemos programar la carga, buscar los puntos de recarga más cercanos, podemos incluso pagar la carga y climatizar el coche de forma remota. En todas las versiones tiene las ayudas a la conducción que se preocupan por nuestra seguridad, el Lexus Safety System. Incluye control de crucero con mantenimiento en el carril, alerta de tráfico posterior, asistentes de luces y la frenada de emergencia automática. La sensación de seguridad también está ahí, cuando tienes que hacer curvas lentas o cuando llega el momento de hacer una frenada. Es muy parecido de llevar a un coche híbrido o a un coche de combustión. Y quizá por eso el diseño que se ha elegido es tan parecido a cualquiera de esos modelos. Creo que para Lexus el UX300e es una transición a este mundo eléctrico. Se podría decir que es un pequeño paso para el conductor y un gran salto para la marca.